Durante, ya no me recuerdo si es en el primer juicio, yo creo que fue en el primer juicio. Estaba sentado en la sala del tribunal y salieron los, salió uno de los patrulleros donde, la persona donde vivía o la persona que me trajo desde Río Negro y pasó ahí en la sala, custodiada por la policía y intentó, intentó como tirar, tirarme encima con tanto enojo y como con tanta rabia en mi contra porque... ¿Quién de los tres era él? Pedro González. Pedro González. Y decía de que por qué no lo maté. Si hubiera matado no estaría... ¿A usted? ¿Por qué no le había matado a usted? Sí, ¿por qué no lo había matado? Si hubiera matado no estaría aquí en la cárcel. Entonces intentó agredirme en el pleno debate. Entonces ahí me di cuenta de que me odiaba mucho. Pero también me costaba mucho entender porque yo no maté a ninguno de su familia. Ni tampoco fui a buscar refugio a su casa. Sino que él llegó a mi comunidad. Me lo trajo a la fuerza. Y tiene mucho que informar a la justicia. Aunque otras personas siempre me decían de que... ¿Y por qué no le... O sea, me decían como que sos mal agradecido. ¿Por qué te atreviste a mandar a la cárcel? ¿Y fue él que te salvó? ¿Sos atrevido? ¿Por qué mandaste a la cárcel y al mismo tiempo te salvó? Entonces realmente en un país donde existe democracia, entonces existe el Estado de Derecho. Pero en ese tiempo ni existe el Estado de Derecho. Y cualquier persona tomaba la justicia por sus propias manos. ¿Cómo lo hice a él? Entonces... Entonces... Entonces, pero también... Si realmente no quería matar a mucha gente, entonces hubiera tomado la decisión de negarse a hacer cualquier cosa. Pero me imagino... En una masacre como la de Río Negro, me imagino... No solo se aprovecharon de la gente, de matar a la gente, pero también de... de tantas violaciones, porque en Río Negro también violaron a... niñas, mujeres... Entonces... Entonces también es difícil... Es difícil pensar ante comentarios de otras personas cuando decían, ¿Por qué no? ¿Por qué te atreviste a mandar a la cárcel? Y siendo persona que te salvó. Entonces es... Es difícil contestar. Entonces así... Así pasó... Así pasó...